hola géminis cómo estáis bienvenidos a todos vamos a empezar vuestra lectura general lectura semanal para géminis géminis en sol luna ascendente y venus esa lectura es pálida para todo y voy a empezar sacando una carta de este oráculo géminis saber tu energía principal wow aprovecha tus dones bueno se han caído dos vamos a dejarlas fíjate qué carta libera tu poder y aprovecha tus dones géminis siento que tienes un potencial interior que no estás utilizando vale vamos a dejarlas aquí y voy a mirarte la carta de atrás vudú azul fíjate géminis al mirar esta carta me muestran tus guías espirituales en la bola un camino un camino con muchas curvas me hablan de un camino que que géminis quiere llegar a una meta un propósito puede ser algo personal para ti puede ser algo laboral algo económico y me dicen que géminis está encontrando muchos obstáculos en ese camino en aquello que quiere conseguir ellos me hablan como de una meta una meta que es importante para ti vale me dicen que tienes muchos obstáculos posiblemente haya alguien que te esté poniendo esos obstáculos porque esta carta te puede avisar de una mala energía enviada por alguien y géminis me dicen tus guías que en parte fíjate qué mensaje te dan se está permitiendo que te lleguen esos obstáculos porque hay un potencial interior hay una tú tienes que record tú tienes que reconectar reconectar con tu verdadera esencia ese es el mensaje que te dan tus guías géminis tiene que reconectar con su verdadera esencia para reconectar con tu verdadera esencia tienes que aprovechar y desarrollar un potencial muy fuerte que tienes interior que posiblemente no lo estás haciendo por eso estas dos cartas aprovecha tus dones y libera tu poder libera tu poder quiere decir que hay algo que tienes que liberar y aprovecha tus dones te está hablando de unos dones que tú tienes muy fuertes géminis y que tú eres tú eres me dicen tú eres tú tienes todo el potencial para salir de esos obstáculos o sea que en parte es como si se te estuvieran poniendo como prueba no bueno vamos a ir con la lectura general a ver qué más aparece para ti en la energía semanal géminis pero siento que siento que géminis esta semana se puede llegar a poner un poquito ya las pilas con ese potencial que tienes interior porque tú lo sabes vamos a empezar por la carta de atrás fíjate la carta del mago la carta del mago que te puede hablar sobre algún aspecto de potencial interior también algo que tú vas a estar desarrollando la carta del mago también te avisa de inicios situaciones nuevas cambios que te llevan a comenzar algo vale te fija un interés muy fuerte en ti tú quieres conseguir yo siento que tú quieres conseguir algo géminis que para ti es súper valioso o sea podemos estar hablando de algo ya no sólo económico y laboral sino yo siento más algo muy personal para ti puede ser simplemente salir de un conflicto que tú tengas muy bien te siento también esperando a alguien a alguien que es importante en tu vida en tema sentimental puede ser una persona de horóscopos de agua o de horóscopos de fuego también aparece mucho horóscopos de fuego también es verdad que se marca algún horóscopo de tierra pero es más identificado en los horóscopos de fuego sobre todo y de agua siento que hay una espera con esta persona no muy bien esta semana te dicen las cartas que esa espera tú vas a recibir noticias sobre esta persona hay una noticia que llega a géminis y trata de esta persona mira esa persona yo siento que puede estar analizando ahora mismo sus sentimientos géminis siendo esta persona que está como retirado retirada de ti apartado apartada siento que puede ser que viva en otro sitio en otro lugar diferente no podáis viajar o haya algún conflicto con esta persona y no sea que vivan otra distancia no sino que hay una distancia emocional porque realmente lo que aparece es una distancia que puede ser tanto emocional como incluso una distancia de kilómetros bien tú vas a estar recibiendo algunas noticias sobre esta persona yo veo que es una persona de interés para géminis hay una conversación pendiente con esta persona también te diría y luego están estos objetivos tuyos esto ya son metas muy personales para ti siento que para la gran mayoría por lo menos esto no trata de esta persona son dos cosas independientes no entonces la energía de esta semana géminis sobre todo está muy basada en darte cuenta de ese potencial que tú tienes en darte cuenta que todos esos objetivos los puedes lograr a pesar de que tengas obstáculos o a pesar de que alguien te esté poniendo obstáculos tú tienes un potencial mucho más fuerte que todos esos obstáculos que alguien te pueda estar poniendo bueno pues vamos a mirar todo ya por separado vamos a empezar por aquí a ver qué queréis conseguir géminis a ver qué objetivo tenéis o qué meta tenéis una casa muestra los guías una casa a ver una casa me refiero una vivienda me muestran los guías o sea puede ser que un objetivo para muchos géminis sea una vivienda o algo que trate de una vivienda y me hablan también posiblemente géminis de una marcha a otro lugar o sea puede ser que para uno sea algo que trate de una vivienda y para otros una marcha a otro lugar la carta del 4 de espadas puedes estar teniendo retenido ahora mismo en tu vida situaciones personales como hemos visto que puede ser de una casa de una marcha de una mudanza puede ser de un trabajo también para otros siento que tenéis retenido algo un dinero también podría ser un dinero que esté retenido ahora mismo vale vale vamos a ver géminis si yo siento aquí una situación bloqueo mira te dice las cartas que posiblemente algo cambió en un tiempo para atrás algo se modificó en tu vida algo cambió tú no tú notaste un cambio no un cambio que que posiblemente te derrumbó a lo mejor muchas cosas vale realmente géminis mira a pesar de que yo siento siento fíjate hay una persona en torno a ti que veo que simplemente no es que te esté enviando al mejor mala energía géminis yo lo que veo mayormente es que es una persona en torno a ti que puede estar ocultando te cosas una persona en torno a ti que puede estar engañando te mintiéndote entonces qué ocurre que es una persona géminis que deberías de desechar de tu vida lo curioso es que aquí según aparece te puedo decir que esta persona puede ser según 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 las cartas me indican de horóscopos de aire igual que tú pero esta puerta la tienes tú abierta géminis o sea esta persona por mucho que quiera no va a poder frenarte no va a poder parar esa puerta la tienes abierta para ti o sea el camino lo tienes abierto géminis aquí lo único que ocurre es que alguien puede tratar de estar poniéndote una cara que no es la cara verdadera que tiene no y eso puede ser la energía que tú estás sintiendo cuidado porque es una persona muy cercana a ti es géminis incluso te diría que puede ser familia hay un movimiento inesperado géminis esta semana o sea el movimiento inesperado trata de que siento que estáis esperando algún tipo de noticia que llegue siento que estáis esperando algo que os falta para cumplir ese objetivo y esta puerta se te abre para ti esta semana géminis esa noticia que te viene es positiva mira yo te diría una cosa géminis aquí viendo esta situación yo te diría que cualquier meta que tú tengas que quieras conseguir no la cuentes quédatela para ti guarda de la para ti vale de todas formas siento mucho que esta semana vais a ver algo en esa persona vais a descubrir no es descubrir a lo mejor esa mentira o ese engaño porque pueden ser muchos siento más bien que posiblemente esa persona a lo mejor os diga algo y a vosotros os levante la pista de que veáis claramente que es una persona que no os aporta ningún beneficio que es una persona que a lo mejor simplemente os está haciendo un papel que es una persona que te puede estar mintiendo hay como ese tipo de clave esta semana no es lo que siento para ti aún así te diría que hagas mucho caso el mensaje de tus guías que tú tienes todo el potencial que no te mira no te centres tu energía en pensar que haya alguien que te está dañando que te está engañando no te centres tu energía y céntrate tu energía en tu potencial interior en conectar contigo mismo interiormente ahí está la clave bueno pues vamos a ver esta esta persona que estáis como esperando que esa persona os está esperando porque también puede ser a la inversa alguien de fuego alguien de agua me viene mucho a la mente el horóscopo de cáncer la carta del 10 de copas mira algunos de vosotros siento que podíais haber tenido una relación muy estable con esa persona de la noche a la mañana a lo mejor esas personas se distanció no vale pero otros yo siento que es una persona que no trata de una relación anterior que se haya roto sino que es alguien que está en vuestro presente a alguien que habéis conocido pero simplemente es como alguien con quien veis que la relación pues o es complicada o es difícil o esa persona vive lejos o esa persona ahora mismo creéis como que que no están claros sus sentimientos no pues sus sentimientos están clarísimos gémenes yo siento que esta persona como te dije sentía que estaba analizando sus sentimientos y de hecho me vuelve a salir así siento de nuevo también una conversación pendiente pero una conversación que trata de esos sentimientos hay un avance muy importante con esa persona y tú fíjate las cartas que están apareciendo hay una noticia inesperada de esta persona gémenes hay una noticia inesperada de esta persona yo siento que esta persona tiene que dar un paso vale ya lo tomáis así o a la inversa como sea da igual yo voy a hablar para gémenes esa persona tiene que dar un paso tiene que tomar como una decisión en su vida no esa noticia llega esa decisión es tomada guau gémenes esta persona viene para ti esa persona viene para ti mira si tú estabas esperando a lo mejor porque tú has conocido a alguien y veías como que a lo mejor esa persona no tenía claro sus sentimientos o tenía algún problema hay una noticia que te va a dejar clarísimo los sentimientos de esta persona y toma una decisión contigo puede ser puede ser gémenes qué y muchos de vosotros tal vez el problema sea que esta persona tuviera que decidir entre dos personas vale o tú tengas que decidir entre dos personas lo que te puedo decir gémenes es que esta persona ha entrado en tu vida por algo esa persona yo siento que hay una conexión tan especial que la ha habido del primer momento que tú has conocido esta persona y esa persona es alguien que ha entrado en tu vida por algo te puedo decir incluso que tú esa conexión que tú has sentido tan especial con esta persona de entrada es porque es una relación como destino para ti o sea hay un destino entre tú y esa persona puede ser un alma gemela tuya esta persona una llama gemela tuya vale quiero avisaros una cosa muchos de vosotros los que estéis completamente solteros que no sepáis de qué persona se está hablando estaros pendientes porque es que yo siento que es la entrada de alguien para vosotros en este caso bien alguien ya os digo no no hagáis muchos casos los horóscopos porque sabéis que en una general es complicado pero alguien que si se le marca mucho fuego o agua y es una persona que entra con una grandísima conexión contigo una persona que tú vas a conocer y vas es que es como si fueras a sentir algo súper especial con esta persona de entrada simplemente te aviso que puede haber un obstáculo un obstáculo de tiempo vale de distancia o un obstáculo de que esta persona no pueda dar un paso ahora mismo muy bien pero es que esa decisión Géminis en caso que tú estés esperando esta persona como te he dicho antes esa decisión viene para ti o sea esa decisión es tomada por ti a tu favor vale de hecho fíjate que hay como una vigilancia con esta persona yo siento que algunos de vosotros no le perdéis la pista a esta persona y esa persona a ti tampoco es una conexión tan tremenda la que hay que los dos la habéis sentido por igual y los dos la vais a sentir por igual en caso que sea una persona nueva para ti Géminis pero esa persona está en tu camino la conozcas ya o no esta persona entra para ti y entra en tu camino y siento que por muchos obstáculos que hay aquí Géminis esos obstáculos se quitan y tú vas a saber algo muy importante ya esta semana de esta persona bueno Géminis pues aquí os dejo con vuestra predicción espero que paséis muy buena semana a todos dejarme like si os ha gustado y los nuevos suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita bien para que os lleguen las siguientes notificaciones cada vez que se suba un vídeo no os olvidéis